hoy hacemos una ensalada super fresquita ya veréis que es fácil de hacer tiene poca complicación y hecho fresquito de las noches de verano a mí me encanta lo primero que vamos a hacer vamos a picar así pequeñitos los tomatitos picamos también la cebolla picamos también el pimiento verde ahora pelamos los langostinos que en este caso son cocidos pero vamos a dejar las cabecitas y la piel que lo vamos a dejar para la salsa que ya veréis que es salsa más rica los picamos un poquito así para que tenga más o menos el mismo tamaño que la verdurita ahora ponemos sartén al fuego y un buen chorrete de aceite de oliva y vamos a poner las cabecitas de las gambas bueno gambas, langostinos, podéis poner lo que queráis vamos a ir apretando un poquito sobre todo a las cabezas para que suelten todo el coral que es lo que tiene más sabor pasado unos cinco minutos más o menos a fuego máximo que ya tenemos churruscadita las cabezas vamos a desglasar con el coñac y pasado unos dos o tres minutos ya nos ha evaporado el alcohol y ahora lo que vamos a hacer es colar el aceite una vez lo tenemos colado aún caliente le vamos a poner el pimentón dulce y ahora le ponemos el vinagre yo estoy usando de manzana pero le podéis poner el vinagre que os guste y que tengáis en casa emulsionamos y esto tiene un saborcito con lo de la cabecita de la jamba con el coñac esto está de vicio por aquí tengo la ensalada lo que es las verduritas picadas y antes de ponerle nada le vamos a poner la sal ahora sí en seco removemos todo para que así no coja la sal si ponemos la sal después con las cosas húmedas como lo que son los langostinos los mejillones que vamos a poner o las poquitas de mar si la ponemos por encima van a coger más sal de la cuenta ya que todas esas cosas ya llevan su sal así que en la sala ponemos así antes de alinear a la verdura que es lo que tiene que coger la sal y por aquí tenemos el aliñito que hemos hecho que esto está de verdad me encanta y tiene un olor de verdad y importante ponerlo cuando esté ya bien atemperado ahora le ponemos unos mejillones que yo son congelados los he comprado así porque bueno la cosa está que arde así que si lo puede comprar fresco y cocerlo pues hoy es muchísimo mejor le agregamos los langostinos que teníamos picado y por último le vamos a poner las bocas de mar bueno bocas de mar palito de surimi ya cada cual como lo llame en málaga se llaman bocas de mar pero bueno sé que son palitos de surimi si podéis poner pulpo pues por de lujo esto ya sería la bomba vaya pero ya os digo que así está también buenísimo yo lo que hago después por encima le pongo un poquito de huevo duro huevo cocido y la verdad que es que para mí uno de los platos más ricos y más buenos de todo el verano así que nada ya os dejo con el emplatado un besito todos y que seáis felices